¿Estás harto de las falsas alarmas generadas por reflejos de luces? ¿Cuántas veces se han activado alarmas debido a animales, insectos, arañas en la cámara, fuertes temporales? Seamos sinceros, las falsas alarmas siempre van a estar en el mundo de la seguridad. Es imposible tener cero falsas alarmas, pero podemos asegurarte una reducción sin precedentes. Si quieres tener la tranquilidad de que el sistema que se instala ofrece la máxima eficacia, te esperamos en el curso sobre Diffusion. Descubre nuestro sistema de videoanálisis basado en Deep Learning que reduce drásticamente las falsas alarmas. En este curso descubrirás por qué Diffusion está revolucionando el mundo de la analítica de vídeo, manteniendo el máximo nivel de detección con una reducción de falsas alarmas. ¡Inscríbete y no te quedes sin tu plaza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!